Largaron el premio Shamsen Sale rápidamente a hacer la delantera El número 2, Lab & Life Saca ventaja sobre el 3 Astana, más abierta a cara el número 4 Dios of Tribes, recorrido a los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia Abierta a número 4, Dios of Tribes Saca medio cuerpo de ventaja Solo el 2, Lab & Life Abierta, viene avanzando, gana terreno en el número 6 Estepa en Flor, la cuarta posición, cerca de las punteras Viene avanzando el número 3, Astana Dos cuerpos, queda el número 5, Kebara Viene cerrando la marcha por los palos el número 1 Princesa Candy en mitad de Cotto Se mantiene la lucha en la vanguardia Entre el número 4, Dios of Tribes Abierta a número 6, Estepa en Flor Por dentro queda el número 2, Lab & Life Las participantes de la quinta, huecan el Cotto Van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Con el 2, Lab & Life en la vanguardia Acciona con ventaja sobre el 4, Dios of Tribes Abriza a buscar a las punteras El número 3, Astana Por dentro se filtra el número 1 Princesa Candy desde el fondo Lo viene haciendo el 6, Estepa en Flor Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera Dos como punteras Accionando con ventaja sobre el 4 El 1, Abierta al 3 desde el fondo Carga la competidora número 6 Pocos metros para el disco Se va a imparar el número 2, Love My Life Con apreciable ventaja sobre el 4 Dios of Tribes Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!